retro consolas 64 bienvenidos a retro consola 64 chavales aquí tenemos en primicia el psp go no he podido resistirlo en uno de mis viajes por las tiendas de segunda mano y la he adquirido exactamente en una de las tiendas de sex que están por sevilla en mi viaje a sevilla la vi y por 120 euros que costaba el psp go sin caja pues no me lo pensé dos veces y me la llevé puesto que llevo ya muchísimo tiempo detrás de este modelo en concreto de este color en blanco perla o como lo queréis llamar porque mirar tiene aquí como unos reflejitos como si hubieran puesto purpurina blanca y la verdad es que me gusta mucho ese contraste de colores no es un blanco pálido es un blanco que tiene algo más con brillo y que tengo que decir yo ya he tenido otras psp go de hecho en mi canal podéis ver vídeos y de las consolas de sony psp en mi favorita debido a lo compacto que es lo pequeño que es la consola mirar es que es mucho más pequeña que cualquier psp que hayamos visto con anterioridad cabe la palma de la mano tiene un diseño muy similar al sony edison espera play ya he hablado de esto en otras ocasiones pero tengo que decir que esta psp go fue mejor fabricada que el espera play porque el tiempo nos ha dado la razón en el sentido que el slider en los espera play tarde o temprano se acaba jodiendo y te acaba fastidiando la pantalla a mí ya me ha pasado muchas veces y el psp go es tres años más antiguo que el espera play y por consiguiente pues ya deberían de estar todas las psp go rotas y este no es el caso yo no sé si en la construcción la simple que no es una pantalla táctil yo que sé el tema es que esta psp go se siente bastante mejor fabricada en ese sentido que el espera play una pena porque espera play me encanta sobre todo por este tipo este sistema de ocultar los botones y así puedes ganar espacio y tenemos aquí luego un calendario veis que cuando bloqueamos la consola tenemos acceso al reloj así que podríamos utilizar la psp como una especie de despertador de reloj de alarma y aquí en la parte de arriba tenemos un control de todos los del volumen del brillo de la pantalla etcétera etcétera que algo que pues que a mí me gusta bastante una consola sin dispensales y si le damos al gatillo pues vemos que se ahí se anima y si hemos los dos a la vez cambiaríamos lo que es el calendario algo que está bastante guapo porque podremos yo que sé ver un poco los meses que día estamos esto lo tengo que configurar que no está bien y etcétera y os voy a contar un poco mi experiencia que me parece comprarme esta psp go en 2022 si vale la pena no vale la pena cómo se siente qué tal ha envejecido esta consola que podemos hacer un poco con ella que me ha venido la he comprado tal cual no le he hecho ningún hackeo y ni nada de hecho esta consola viene con memoria 16 gigas y yo tal cual la compré curiosamente ya tenía instalado aquí varios juegos de psp tenemos el cars tenemos este de 101 juegos tenemos también un for speed underground un gran turismo y este que es un psp de estos minis minis que lo he probado y bueno estos son juegos que el dueño su anterior dueño instaló de manera oficial de manera totalmente legal porque esta consola no está hackeada podéis ver que esta consola no está nada hackeada de hecho yo la actualicé venía con la versión 660 y yo la actualizar a 660 euro que es la última versión que me ha dejado actualizar esta consola y básicamente no tenemos ningún hack ni nada pero eso sí tenemos estos juegos así que casi seguro que este chico los haya comprado los haya transferido desde su prestación 3 al psp go lo que más me ha gustado esta consola es su diseño sus materiales lo ligero que es esta consola parece que no pesa nada no llega ni a los 150 gramos podría decir y voy a comparar esta consola el tamaño con ejemplo con el famoso xperia play sony es cierto que sonidos en xperia play es más pequeñito podemos ver tanto de largo como de ancho pero tengo que decir que el sony xperia play se siente más pesado y en la mano como más anchote casi más ancho y no es para menos porque de grosor yo diría que están casi casi aunque parece que el psp go parece un poco más pero como que el xperia play se me siente más más robusto que no es malo a mí me gusta pero bueno que para que lo sepáis también el xperia play tiene una pantalla mucho más panorámica que la psp go la psp go de una pantalla también de 3,8 pulgadas y el xperia play de 4 ahora quiero comparar la psp go con una ps vita que esta consola es más actual y de hecho me sigue siendo también mi favorita de sony porque lo tenemos todo las escenas hombre una comunidad está a tope con esta consola es una auténtica chala dura lo que podemos hacer con ella y la batería lo que le dura la llevo ya encendida 4 o 5 meses y lo tenía con una partida un 57 por ciento yo no sé cómo coño aguanta tanto la batería esta consola o sea esto lo más lo más flipante y bueno mira las dimensiones literalmente un psp go es casi la mitad de grande que un psp vita y tanto por el peso y eso que está en la vista slim pero tengo que decir que sensaciones en mano me sigue gustando más la go eso sí la pantalla de 3,8 pulgadas a 5 pulgadas se nota la diferencia pero es que este diseño tan guay tan único te cabe en cualquier bolsillo no sé me sigue gustando bastante más y encima en color blanco estoy súper enamorado de este color ahora vamos a jugar un poco el psp go y tengo que decir que estoy súper sorprendido ya no sé si es por el juego ya no sé si es porque está optimizadísimo tanto por la pantalla pero es que se ve brutal se ve impecable el juego no hay go sin pase que va a 60 cuadros la creía de la pantalla se siente espectacular en serio o sea estoy flipando lo sea es que te lo digo en serio está a la altura de la psp vita o sea lo digo en serio porque es que se ve con unos colores una nitidez yo me gusta bastante eso sí si nos acercamos bastante podemos verlo un poco los puntitos por pulgada pero bueno realmente no lo vas a ver en una distancia media y tengo que decir que es una chaladura esta pantalla tanto el nivel de brillo porque tiene un nivel de brillo súper mega alto yo diría que incluso más alto que la ps vita de hecho haré una comparación no os preocupéis si queréis que haga una comparativa entre la psp go y el ps vita solo tenéis que decirlo en los comentarios o si queréis que lo compare con cualquier otra consola os invito a que lo comentéis en los comentarios que yo estaré encantado de escucharlo de verlo y hacerlo claro en resumen esta consola pues me ha gustado bastante aunque tampoco lo que no me gusta es el sonido tiene un sonido un poco flojito la verdad yo me hubiera gustado que hubieran apretado un poco más el sonido de esta psp go eso sí una vez que la hackeamos con los plugins pues podemos subir un poco más el volumen eso es cierto también algo que me ha gustado muchísimo es que tenemos bluetooth y como tal podemos emparejar un control de playstation 3 auriculares bluetooth y por supuesto tenemos aquí el famoso cable propietario de psp go que parece el de la ps vita fad pero ojito que no lo es ya lo he comprobado yo y me da rabia en este sentido yo pensaba que compartiría el cable y no no lo comparten también podemos conectar esta psp go a una televisión y si conectamos un mando de playstation 3 por bluetooth ya tenemos una nintendo switch y eso es algo que mola un montonazo de hecho hay un doc que sacaron los de sony para conectarla de esta dejarlo así como una switch y conectarla a la televisión y cargar la consola pasa que ese doc está bastante cotizado y bueno esto ha sido mi resumen de psp go espero que te haya gustado y pronto haré más vídeos vale incluso a ver si me animo y hago un tutorial de cómo hackear la consola así que cualquier cosita comenta hasta luego chavales